Vuelta al cole ¡Hola, Nina! ¡Vaya! ¡Pero qué contenta! ¡Qué mochila tan bonita! ¡Y tiene tu pegatina! ¿Te vas de vacaciones? ¿A visitar a un amigo? Pues entonces, no sé. ¿Me puedes dar una pista? ¡Eso es! ¡Ya lo sé! No, no, no. Espera. No tengo ni idea de nada. ¡Para chicos, quizás! ¡Ah, claro! ¡Que vas al cole! ¡Es el primer día de cole! ¡Qué divertido! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Nina, Pocoyo quiere saber por qué estás tan contenta. ¡Tara chicos y a picar! ¡Exacto! ¡Es el primer día de cole! ¿Cole? ¡Cole no! Pero, Pocoyo, ¿por qué no quieres ir al cole? ¡Mochila! ¡Ah, claro! ¡Es que Pocoyo no tiene mochila! ¡Mira, Pocoyo! ¡Ahora ya puedes ir al cole! ¡Hola, Pato! ¡Tú también vas al cole, eh! ¡Genial! ¡Mirad! ¡Pato también tiene su propia pegatina! ¡Pocoyo, Pocoyo! ¡Pocoyo, cóle, no! ¿Que no quieres ir? ¿Pero ocurre algo, Pocoyo? ¡Pegatina! Tienes toda la razón. No tienes pegatina y no puedes ir al cole sin una pegatina en la mochila. ¡Ah, gracias, Pato! ¡Pato dice de nada! ¡Pocoyo, el cole está hacia el otro lado! ¡Al cole, no! ¡Pocoyo, Pocoyo, Eli pregunta que por qué no quieres ir al cole. ¡Mis cosas! ¡Vaya, es cierto! No tienes pinturas, ni sacapuntas, ni cuadernos. ¡Ah! ¡Ah! Chicos, definitivamente Pocoyo no quiere ir al cole. ¡Pocoyo, estoy seguro de... ¿Y qué vas a hacer? ¡Jugar! ¡Pero si todos van al cole! ¡No! ¡Bah! ¿Y no te parece que el cole puede ser más divertido que jugar tú solo? ¡No! ¡No! ¡Code aburrido! ¡Se lo están pasando genial! ¿No quieres ir a divertirte con tus... ¡Jajajaja! 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 ¡El balancín! ¡Jajajaja! 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 ¿Ahora quieres ir? ¡Genial! ¡Pues ya está! ¡Ve! Pocoyo, ¿no piensas ir al cole? ¿Qué ocurre? ¡Ah, ya veo! Dijiste tantas veces que no, que ahora te da vergüenza. ¡No te preocupes por eso, Pocoyo! ¡Aquí están tus amigos y ya estáis todos juntos en el cole! ¡Qué divertido! ¡Que vivan los amigos y que viva el primer día de cole! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El viaje de Pato ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Me pregunto quién podrá ser. ¡Pato! ¡Vaya! Pato dice que va a hacer un viaje y que se ha olvidado la maleta. Y no puede irse sin su maleta. ¡Yo la llevo! ¡Espero que lo logren! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento! Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa. ¡Incanto la playa! Así que se montó en un avión. En un barco. ¡Y en una moto! Pero cuando llegó a la playa, echaba de menos a sus amigos. Por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. Por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. ¡Incanto la playa! Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyo! ¡Autobús! Podéis coger el autobús. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión. ¡Qué buena idea, Eli! Podéis coger un tren. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! ¡Llegó la hora de comer algo rico! Me parece que Pato ya está listo para pedir. Tres sándwiches. ¡Muy bien! Tres sándwiches. ¡Vaya! ¿Y si ahora pides... tres manzanas? ¡Tres manzanas! ¡Tres manzanas! ¡Ah! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Tres! ¡Tres corazones! ¡Tres! ¡Tres! ¡Avión! Parece que Pato todavía está esperando la maleta. ¡Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¿Unas gafas de sol? ¡Eli se ha montado en un autobús y en un tren y ha corrido hasta el avión para traerte unas gafas de sol? Pato dice que no te enfades. ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! Viajar es muy divertido, pero viajar con los amigos es aún mejor. ¡Viajar! ¡Avión! Si viajas en un autobús. ¡Autobús! O si viajas en el tren. ¡Tren! Si vuelas en un avión. ¡Avión! No olvides tu maleta. ¡Maleta! ¡Maleta! ¡Yahá! Si viajas en un autobús. ¡Autobús! ¡O si viajas en el tren! ¡Si vuelas en un avión! ¡Avión! No olvides tu maleta. ¡Maleta! ¡Maleta! Pocoyo va al colegio. ¡Hola, Eli! ¡Hola, Valentina y Pajarito! ¿Qué lleváis ahí? ¿Mochilas? ¡Ah, ya veo! ¡Estáis jugando a los colegios! ¡Qué divertido! ¡Me encanta el colegio! Eli pregunta que si tenéis un cuaderno. ¡Cuadernos! ¡Muy bien! ¿Y un lápiz? ¡Sí! ¡Tenéis lápices! ¡Hola, chicos! Eli dice que si queréis jugar a los colegios. ¡El baile de los hermanos marcianos! Ordenador ¡Ordenador! ¡Es un ordenador! Maleta Maleta ¡Es una maleta! Libro Libro ¡Es un libro! Pocoyo Pato ¿Estáis seguros de que no queréis jugar a los colegios? ¿Qué hace Eli? ¡Un cuento! ¡Qué divertido! ¡Jugar! Puzzle de figuras Un círculo Círculo Un rectángulo Rectángulo Un triángulo Triángulo ¿Qué es eso, Pocoyo? Reloj Ya veo Has hecho un reloj con círculos Rectángulos Y triángulos ¡Helado! ¡Un helado! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Estas qué son? ¡Círculos! ¿Y esas? Rectángulos ¿Y esas? Triángulos ¡Mmm! Delicioso Círculo Círculo Rectángulo Triángulo ¡Mirad! ¡Están dibujando! ¡Mmm! 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 Eli dice que necesitáis algunas cosas para ir al colegio ¡Mmm! ¿Podéis decirme qué llevan ahí? ¡Son mochilas! ¿Y estos qué son? ¡Cuadernos! ¿Y estos? ¡Lapiceros! ¡Eso es! Ahora todos podemos jugar a los colegios. ¡Qué divertido! ¡Vamos al colegio y trae la mochila! ¡Vamos al colegio y trae un cuaderno! ¡Vamos al colegio y trae también un lápiz! ¡Vamos al colegio a aprender! ¡Vamos al colegio y trae la mochila! ¡Vamos al colegio y trae un cuaderno! ¡Vamos al colegio y trae también un lápiz! ¡Vamos al colegio a aprender! ¡El primer día de Janko! ¡Hola, profesor Pulpo! ¡Por fin ha llegado el primer día de colegio! ¿Y falta mucho para empezar? Ya veo que no. ¡Fenomenal! ¡Ya podemos empezar la clase! ¡No! ¡Falta un niño! ¡Es verdad! Me pregunto quién será. ¡Yanko, eres tú! ¡Corre, que ya están todos en clase! ¿Qué es tu primer día de cole y te da vergüenza? Pero si eres un yeti, la mar de simpático, y están todos tus amigos, ¡lo vas a pasar de maravilla! ¡Eso es! Vas a aprender cosas nuevas. Saldrás a la pizarra, te harán muchas preguntas, te va a encantar. ¡Vamos, Yanko! ¡Todo va a ir bien! ¡Cuidado! ¡Claro que es tuyo! ¡Siéntate! ¡Muy bien, Yanko! ¡Lo has... ¡Buena idea, Pato! Esa silla parece a prueba de yetis. Pues ahora sí, todo listo para empezar la clase. ¡Qué ganas, eh! ¡Claro, profesor Pulpo, perdone, ya puede empezar. ¡Venga, Yanko, a la pizarra! ¡Podrás demostrar todo lo que has... ¡Yanko! ¡Yanko, sal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un diccionario! ¡Fantástica idea! ¡Claro que sí! ¡La letra A! ¡Muy bien! ¿Ves como si lo sabías? Clase de música. De mis favoritas. Cómo disfruto el piano, los dedos rasgando la guitarra, el suave bur... Perdón, 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 empezad. Creo que te toca. ¡Bravo, Yanko! ¡Otra, otra! Es verdad. ¿A qué huele? Pero, ¿quién ha traído de almuerzo un arenque? Vaya, Yanko, pues parece que tu arenque no era un almuerzo tan original. ¡Qué bien! Toca clase de pintura y... Perdón, perdón, es verdad, es clase de arte. ¡No sabes qué dibujar! ¡Mira a tus amigos! Ellos pintan cosas de su vida, lo que ven cada día. ¡Me encanta, Yanko! Una cosa te digo, no vas a dejar nadie frío con tu arte. Vamos, Yanko, no te desanimes. Por cierto, Yanko, eres un gran deportista. ¡Hasta mañana, profesor Pulpo! Claro, Yanko, ya es hora de volver a casa. Que al final te lo has pasado bien en el cole, ¿verdad? ¡Oh, por qué! Que ojalá no se acabase el día. Tu profesor dice que no te dejes tus arenques y que no llegues tarde a clase mañana. Claro, también hay cole y jugarás con tus amigos y aprenderás muchas cosas. Mañana y al otro, y al otro, y al otro. Desde luego, así no llegarás tarde. Bravo por aprender cosas nuevas y bravo por ir al cole. Adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Hasta mañana, Rocco! ¡Hasta mañana, Rocco! ¡Hasta mañana, Rocco! ¡Hasta mañana, Rocco! Maveral, mayo sale el sol, junio vacaciones, y en julio y agosto a darse chapuzones. Septiembre al cole, octubre, otoñal, noviembre, jalo, diciembre, navidad. Así son los meses, 12 tiene un año, ahora que lo sabes vamos a cantarlo. Enero, frío, olero, febrero va detrás, luego viene marzo y abril, primaveral, mayo sale el sol, junio vacaciones, y en julio y agosto a darse chapuzones. Septiembre al cole, octubre, otoñal, noviembre, jalo, diciembre, navidad. Así son los meses, 12 tiene un año, ahora que lo sabes vamos a cantarlo. La, 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 la ¿Cuándo llegamos? Hola, Eli. ¿Te vas a la playa? A pasar un día tranquilo tú solita. Muy relajante. Mira, ahí está Pato. Eli, creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato. Eli quería pasar hoy un día tranquilo. Ah, sí. Mucho mejor. Más amigos, Eli. ¡Ajá, já, 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 já! Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Adelie? ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué pasa, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que pares. ¡Tú también, Pocoyo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Ya se está! ¡Por ahí! Muy bien, Eli. A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin! ¡A divertirse bajo el sol en la playa! Bueno, Eli. ¡Nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos! ¡Aunque haya costado un poco llegar a la playa! ¡Adiós a todos! El pequeño parque de atracciones Hola a todos ¿Vais a algún sitio? Así que vais al parque de atracciones ¡Qué divertido! Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis. Todavía queda otro ¡Aquí viene! Vaya, ese era el último autobús ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones Pero... ¡A lo mejor si os ocurre algo igual de divertido! ¡Ajá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Qué guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! ¡Tranquilo, Pato! ¡Tú puedes! ¡Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción! Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Pato! ¡Vamos! ¡Pato! ¡Oh! ¡Tened cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Tened cuidado! ¡Tened cuidado! ¡Tened cuidado! ¡Tened cuidado! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Tened cuidado! ¡Tened cuidado! ¡Adiós! 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 Pato, lo mejor es que tú seas el guía de la expedición. Además, no hay duda de que vienes muy preparado. No hay duda de que vienes muy preparados. No hay duda de que vienes muy preparados. ¡Habéis llegado a la cima! ¡Genial! ¡Por fin has llegado, Pato! Será mejor que montes tu tienda, como Pocoyo y Nina. ¡Ah! ¡Has encontrado los palos de la tienda! ¡Pero esos son palos de golf! Me temo que te has equivocado de bolsa, Pato. ¡No te preocupes! Seguro que Pocoyo y Nina te echan una mano. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Mira, Pato, un regalo para ti. ¡A que es mágico! ¡Al final, está siendo una acampada estupenda! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! Las botellas. Las botellas van en el contenedor para botellas. ¡Buenas noches a todos! Las latas van en el contenedor para latas. ¡Latas! Periódicos. Los periódicos van en el contenedor para periódicos. ¡Yo! ¡Mi turno! Pocoyo también quiere reciclar. Los cuentos de Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez en la casa de la hormiga. La hormiga y el dinosaurio estaban celebrando una fiesta. ¡Fin! Después de la fiesta, la casa de la hormiga quedó hecha un desastre. Por lo que la hormiga y el dinosaurio tuvieron que barrer, lavar los platos y pasar la aspiradora. La casa quedó muy limpia. Así que celebraron otra fiesta. Y la casa quedó hecha un desastre otra vez. Por lo que tuvieron que barrer, lavar los platos y pasar la aspiradora. Y al final la casa quedó muy, muy limpia. Fin. ¡Reciclar! Pulpo, Pocoyo quiere reciclar tus cosas. Pulpo dice que él quiere esas cosas. ¡Reciclar! Pulpo, ¡reciclar es bueno! 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 Pulpo dice que él quiere hacer cosas. Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice. Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, jugar a la pelota. ¡Eso es! ¡Jugar a la pelota! ¡Jugar a la pelota es divertido! Pulpo dice, dibujar. ¡Todos a dibujar! Pulpo dice, hacer fotos. ¡Eso es! ¡Hacer fotos! ¡Muy bien! Pulpo dice, eso es todo. Llegó el momento de reciclar. ¿Podéis decirle a Pulpo qué va en este contenedor? ¡Botellas! ¡Botellas! ¡Eso es! ¿Y podéis decirle qué va en este contenedor? ¡Latas! ¡Latas! ¡Genial! ¿Podéis decirle a Pulpo qué va en este contenedor? ¡Periódicos! ¡Periódicos! ¡Eso es! ¡Reciclar! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Recicla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cada cosa hay que tirar en su contenedor! Por periódicos, botellas y latas. Periódicos, botellas, latas, ponte medón, barrer, grabar platos, aspirar. Recicla, recicla, cada cosa hay que tirar en su contenedor. Periódicos, botellas y latas. En el cine. Hola, Pato. ¿Qué haces? Tienes asientos, una pantalla y un proyector. ¡Ah, ya veo! ¡Es un cine! ¿Vais a ver una película? ¡Estupendo! ¿Dónde está el público? ¡Vaya! Busca en la red con Eli. ¡Hola, Eli! Eli, 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 busca, busca a Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. ¡Tele, Eli, Eli, Eli está buscando tele. ¡Oh, mirad! ¡Oh, mirad! ¡Pato está viendo la tele! ¡Tele! ¡Eso es, Pocoyo! ¡Tele! ¡Muy bien! ¡Más, más, 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 más. Radio. De acuerdo, Eli. Busquemos radio. Radio. Sí, Pocoyo. Pato está escuchando la radio. ¡Qué bien! Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. ¡Bien hecho! ¿Podéis decirle a Eli qué es eso? ¡Asientos! ¡Son los asientos! Eso es, son asientos. ¿Podéis decirle a Pajarito qué es eso? ¡Pantalla! ¡Es la pantalla! ¡Una pantalla! ¡Muy bien! ¿Y eso qué es? ¡Proyector! ¡Es un proyector! ¡Un proyector! ¡Eso es! Muy bien. ¡Que empiece la película! ¡Mirad a Pato! ¡Oh, oh! ¡Uy, qué gracioso! ¡Vamos, Pato! ¡Por favor, no te enfades! Puzzle de figuras. Un triángulo. Triángulo. Un rectángulo. Rectángulo. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Triángulo. Triángulo. Rectángulo. Cuadrado. ¡Ah! ¿Qué es eso, Pocoyo? Casa. Ya veo. Has hecho una casa con triángulos, rectángulos y cuadrados. Castillo. Castillo. Un castillo. Un castillo. ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son estas? Triángulos. ¿Y estas? ¡Rectángulos. ¡Rectángulos! ¿Y estas? ¡Cuadrados! Triángulo, rectángulo, cuadrado. Pocoyo quiere que te sientes. ¡Pantalla! Aquí está la pantalla. Unas palomitas y el proyector. ¡A disfrutar de la película! ¡Estupendo! ¡Vaya película! ¡Buen trabajo, Pato! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Ahí vamos todos al cine! ¡La entrada tienes que llevar! ¡Busca tu asiento! ¡Ya está listo el proyector! ¡La película va a empezar! ¡Proyector! ¡Bantalla! ¡Asiento! ¡Tele! ¡Radio! ¡Hoy vamos todos al cine! ¡La entrada tienes que llevar! ¡Busca tu asiento! ¡Busca tu asiento! ¡Ya está listo el proyector! ¡La película va a empezar! Sobre ruedas Sobre ruedas ¡Hola, Eli! ¿En qué vas montada? ¡Es una bicicleta! ¡Estupendo! ¡Espera! ¡Mirad esas ruedas! ¡Mirad esas ruedas! ¿Qué es eso? Patinete ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto eso? ¡Pato quiere ir con vosotros! ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta de Pajaroto ¡Hola, Pocoyo! ¿Un autobús? ¡Autobús! ¿Un avión? ¡Un avión! ¡Un tren! ¡Pocoyo! ¡Tené! ¡Adiós! ¡Tené! En fin Buenas noches ¡Valentina! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Valentina en qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! Muy bien ¡En una bicicleta! ¡En una bicicleta! ¿Y Pocoyo? ¡En un patinete! ¡Un patinete! ¡Eso es! ¿Y en qué va montado o pato? ¡En un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Muy bien! Valentina dice que quiere subirse también ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice andar hacia atrás andar hacia atrás es divertido Pulpo dice rodar ¡Vamos! ¡Rodar por el suelo! Pulpo dice brincar ¡Eso es! brincar sobre un solo pie ¡Bien hecho! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¿No te olvidas de algo Valentina? ¡Hasco! Efectivamente ¡Oh vaya! Ese monopatín parece demasiado grande y ese patinete también y esa bicicleta es enorme pobre Valentina todo es demasiado grande para ella ¿Tenéis alguna idea? ¡Mirad! Pato está dando un paseo a Valentina en su monopatín y Ellie en su bicicleta y ahora Pocoyo la lleva en su patinete ¡Vaya! ¡Pasear con los amigos es muy divertido! Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás Patinete Bicicleta Monopatín Patinete Bicicleta Monopatín Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás Un caballo para Pocoyo Hola Pocoyo Hola ¿Qué tienes ahí? Libro ¡Ah! Un libro con ilustraciones ¡Muy bonito! ¿Pelota? Sí, sí una pelota Muy bien ¿Pez? ¡Exacto! ¡Es un pez! Árbol ¡Sí, señor! ¡Un árbol! ¡Excelente! Esto se te da muy bien, Pocoyo ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es, Pocoyo? Te daré una pista Galopa y hace... ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo ¿Qué dibujo es ese? ¡Un caballo! ¡Es un dibujo de un caballo! ¿No sabes lo que es un caballo? Veamos Los caballos son animales muy grandes comen hierba y hacen un sonido así Corren muy rápido tan rápido como un coche Los caballos son animales tremendamente fuertes y muy bellos Y hasta se puede cabalgar sobre ellos ¿Te imaginas, Pocoyo montando a caballo? Intenta imaginarlo Son Nelly y Pato Saluda, Pocoyo Me parece que Pocoyo quiere un caballo a toda costa ¿No sabréis dónde encontrar uno? Caballo, caballo, caballo ¡Pocoyo! ¡Pocoyo, Pato y Eli no pueden ayudarte ¡No tienen un caballo! Sentados Caballo, caballo ¡Encontrar uno! Caballo, caballo, caballo Caballo, caballo, caballo ¡Caballo, caballo, caballo! Valentina, pajarito Me temo que Pocoyo ya solo quiere dibujar caballos Caballo, caballo Caballo, caballo, caballo ¡Mira! Caballo ¡Cuatro patas! ¿Podéis decirle a Pocoyo si eso es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es Lula! ¡Es Lula! Caballo Caballo, caballo, caballo 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 ¡Pocoyo, deja ya de gritar! No tenemos ningún caballo Si por mí fuera tendrías cientos de caballos Estarían por todas partes Solo verías caballos y más caballos Pero vives en el mundo de Pocoyo Y aquí no hay caballos Caballo Caballo ¿Para qué quieres el sombrero de pato? Caballo Caballo Ah, ya veo Para decir caballo aún más fuerte ¡Qué desastre! Me temo que mis palabras no han servido de nada Caballo 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 ¿Tienes una idea, Eli? Caballo 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 ¿Tienes una idea, Eli? Caballo Caballo No, no es un caballo Es el sonido de un elefante llorando Eli, solo quería que estuvieras contento, Pocoyo Me temo que no te has portado muy bien con ella ¡Lo siento! Lo siento Lo siento, Pati Caballo 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 Oh, no No empieces de nuevo con lo del caballo No Pocoyo quiere el caballo de Eli y Pato ¡Fantástico! ¡Bravo por Pocoyo! Y bravo por los caballos de mentira ¡Hasta la próxima! Doble juego Hola, Pocoyo Hola Déjame que lo adivine ¿Vas a jugar a la pelota? ¿Pato, juegas? ¿No? Vamos, Pato, anímate Ya verás qué divertido Parece que a Pato no le apetece nada jugar a la pelota Bueno, ¿entonces qué quieres hacer, Pato? Ah, ya ¿Quieres columpiarte en el balancín? Bueno, ¿podrías jugar con Pocoyo a la pelota y luego columpiarte en el balancín? ¿El balancín o nada? Hola, Eli ¿Juegas? Parece que Pocoyo ha encontrado a alguien con quien jugar Bueno, Pato, ahora no pongas esa cara ¿Por qué no juegas con ellos? No Vas a quedarte ahí enfurruñado, ¿no es eso? Columpiarse uno solo no parece muy divertido ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato cuántas personas hacen falta para columpiarse en el balancín? ¡Dos! ¡Dos personas! ¡Necesitan dos personas! Exacto El problema del balancín es que hace falta un amigo para poder divertirse ¿Qué dices, Pato? ¿Que tienes un nuevo amigo? ¿El amigo perfecto? ¿Quién? Pero... Pero si eso es una máquina Ah, se enciende con ese botón ¡Vaya, Pato! ¡La máquina ha creado otro exacto a ti! Parece que has encontrado el amigo perfecto, Pato ¡Alguien exactamente igual que tú! Ahora los dos quieren jugar con el mismo juguete ¡Otro pato! ¿Y vosotros dos, a qué vais a jugar? ¡Esto parece más... Esto parece más... Tienes razón Esos patos no han resultado ser tan buenos amigos, después de todo Probemos con otro A ver si sale mejor ¡Ah, regar las flores! ¡Tu actividad favorita! A ese pato le gusta regar las flores tanto como a ti ¡Un chiste! ¡Qué bueno! Me temo que este pato ya se sabía el chiste, Pato ¿Y este pato? Prefiere ver tu otra cadena favorita ¿Otro pato más? ¡Cielos! ¡El doble de pato se ha duplicado! Pato ¿Estás seguro de que con esta máquina estás consiguiendo lo que querías? ¿Dices que los demás patos son egoístas? ¿Que solo quieren jugar a su manera? ¡Oh, no! Me temo que utilizar esta máquina no ha sido buena idea Pocoyo, Eli, Pato tiene un... Bueno, un problemilla ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pocoyo y Eli dónde está el problema? ¡Verdad de ti! ¡Déjate! ¡Hay patos por todas partes! ¡Esto está fuera de control! ¿Qué podemos hacer? ¡Piensa, piensa, piensa! ¿Una idea? ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡La máquina, claro! ¡Hay que apagarla! ¡Oh, no! ¿Creéis que Pocoyo debería apretar el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Apreta el botón rojo! ¡Sí, apriétalo! ¡Qué alivio! ¿Jugamos? ¡Fantástico! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por ser todos diferentes! ¿Pero qué pasa? ¡Es increíble! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, Apato! ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos, Pato, no hablarás en serio. ¿Entonces es verdad? ¿Esto es una despedida? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Quieres despedirte de Pajaroto, verdad? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! ¡Me temo que no hay nada que hacer! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós, Pato! Esto, Pato... Pocoyo y Eli creen que ya os habéis despedido bastante, ¿no te parece? Esto, esto es demasiado triste, chicos. ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Yujú! ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! ¡Pocoyo, ¿qué estás haciendo? ¡Te toca a mí! ¿Te toca a ti? ¡Aaah! ¡Ahora lo entiendo! Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa. ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te echaremos de menos! ¡Esto es muy divertido! ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Zapatillas con truco ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Y hola, Pato! ¡Vaya! ¡Váis a echar una carrera! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Todos preparados! ¡Cuando cuente tres, todos gritamos ya! ¿Preparados? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Y el ganador es... ¡Pocoyo! ¡Pato está listo para pasar a la prueba de saltos! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Un salto excelente, Pato! ¡Creo que podemos estar ante un ganador! ¡Bien! ¡Ah, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! ¡Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? ¡Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas! ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Parece que estas zapatillas tienen vida propia! ¡Bien hecho, Pato! ¡Ya las tienes bajo control! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bien hecho, Pato! Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera ¿Preparados? De nuevo todos en la pista Uno, dos, tres ¡Bien! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato, ya lo sabemos ¡Eres el ganador! Creo que ya sabemos quién es el ganador ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! Pato, me temo que Ellie ha descubierto tus zapatillas especiales Y ya no quiere competir contigo Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato ¡Pato! ¡Zapatitas malas! ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato ¡Hacer trampas no merece la pena! ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡No te las quedes! ¡Son balas! ¡Muy malas! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Más ruido! Aquí están Pocoyo, Ellie y Pajarito ¡Hola! ¡Hola! Ellie está leyendo un libro Pocoyo Pocoyo, ¿qué estás haciendo tú? ¿No se te ocurre nada con lo que jugar? ¡Aburrido! Vamos, no puede ser Siempre hay miles de formas de pasárselo bien ¿Por qué no buscas algo con lo que jugar? ¿Qué te parece? ¿Jugamos a la pelota? ¡Jugar! 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 ¡Hola! ¿Y tú qué dices, Ellie? ¿Quieres jugar a la pelota? ¿Qué ha sido eso? ¿Podéis decirle a Pocoyo qué ha sido ese sonido? ¡La pelota! ¡La pelota caída en el cubo de la basura! Creo que tenéis razón ¡Qué sonido tan curioso hace, ¿verdad? ¿Qué llevas ahí, Pocoyo? Más ruido ¡Fantástico! ¡Estupendo! ¡Vamos todos a aplaudir para acompañarles! ¡Hola, Pato! ¡Ven a hacer ruido con nosotros! ¡Estás intentando dormir la siesta! ¡No haremos ruido! ¡Eli! ¡Pocoyo! ¡Vuestra música es... es muy, muy alegre! Pero Pato está intentando dormir Perdona, Pato ¡Mirad! ¡Podríais jugar con esto sin hacer ruido! ¡Eli, ¿no te parece que... ¡Eli, no te parece que... ¡No, no lo hagas! ¡Esperad! ¡Az Boston! ¡Eli, no te parece que... ¡Eli, no te parece que... ¡Ya! ¿Alguno de vosotros puede decirle a nuestros amigos por qué Pato es incapaz de dormir? ¡Por el ruido! ¡Están haciendo demasiado ruido! No volverá a ocurrir, Pato. Lo prometemos. Estaremos en silencio absoluto. ¿Qué es eso? ¡Es una radio! ¿Y un teléfono? ¿Un televisor? ¿Una lavadora? ¿Un despertador? ¿Pero qué vais a hacer con todo eso? ¡No, Eli! Esperemos que Pato esté suficientemente lejos como para que no nos oiga. ¡No! ¡Espera, Pato! ¡Ay! ¡Me temo que lo hemos vuelto a hacer! ¡Pobre Pato! ¿Cómo va a poder dormir así? ¿Qué pasa? Nana. ¡Ah, ya entiendo! ¿Queréis tocar una nana para que Pato se duerma? ¡Qué idea tan buena! ¡Vamos a contar todos hasta tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ah, Pocoyo! ¡Pocoyo! 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 ¡Pocoyo, por favor! Me temo que esa música no es muy relajante. ¡No te enfades con ellos, Pato! ¡Lo han intentado! ¡A lo mejor necesitan ayuda para tocar como es debido! ¡Pocoyo, Pato! ¡Pato! ¿Pero no querías dormir? ¡Bueno! ¡Bravo por la música a todo volumen! ¡Bravo por tocar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La semilla ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es eso? A mí me parece una semilla. Tú sabes lo que se hace con una semilla, ¿verdad, Pocoyo? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? ¡No! ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? ¡No! ¿Qué es eso? ¿No creéis que hay que plantarla? ¡Sí! ¡Hay que plantarla! ¡Se planta! ¡Así! ¡Muy bien! Estoy seguro de que dentro de poco algo muy especial brotará de esa semilla. Me parece que esto va a llevar tiempo, ¿eh? Eh, que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo. ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ocurre algo? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Tienes que ir... Tienes que ir al cuarto de baño. ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti. ¡Hola, Pajaroto! ¡Es una semilla muy bonita! ¿A que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto, no! Ah, ¿ya estás mejor, Pocoyo? Porque hay algo que tengo que contarte. Sí, se trata de tu semilla. ¡Pajaroto! Bueno, no te enfades, Pocoyo. Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo. ¡Mira! Aquí está Lula. ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Pocoyo, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! Nada. Tal vez si le llamamos todos consigamos despertarle. ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta! Menos mal. Lula solo quería jugar. ¡Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla, Pocoyo! ¡Hola, Pato! Pato, sé que parece un huevo, pero en realidad es... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno, yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo, Pocoyo. Nadie podrá llevársela. ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola, Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! Pocoyo... ¡Eli no quería aplastar tu flor! ¡Y ahora está atrapada en tu trampa! ¡Oh, no, Lula! ¡Oh, no, Lula! ¡Mirad! ¡Parecen... ¡Parecen más semillas! ¿Alguno de vosotros puede decirme qué es lo que va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Motras flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por supuesto! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Ruidos misteriosos ¡Vaya! En busca de aventuras por el espacio infinito ¡Fantástico! ¡Yay! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué dices, Pato? ¿Quieres conducir tú el Bamush? ¡Muy! ¡Ay, Pato! ¿Podéis decirle a Pato que tenga cuidado? ¡Ten cuidado, Pato! Bueno, a lo mejor esa pieza no era tan importante O a lo mejor, a lo mejor sí ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahora solo hay que encontrar la pieza que se ha caído del Bamush Por allí Parece que Pato quiere buscar en la otra dirección, Pocoyo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¡Eh! Por allí ¡Pato ha oído un ruido muy raro, Pocoyo! A lo mejor Solo ha sido tu imaginación, Pato No, no es tu imaginación, Pato ¡Qué va! ¡Es... ¡Es... ¡Es un marciano! Pocoyo no se cree que Pato haya visto un marciano ¡Vamos a decirle que nosotros también lo hemos visto! ¡Sí, marciano! ¡Es un marciano! ¡Es un marciano! ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está el marciano ahora? ¡En tu cabeza! ¡En tu cabeza, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Es la pieza que faltaba del Bamush! ¡Por eso te perseguía, Pato! ¡Estaba intentando devolvértela! ¡Sandía! ¡Tu fruta preferida! ¡Parece que has hecho un amigo muy especial, Pato! ¡Es hora de volver a casa! ¡Es casi la hora de la siesta! ¡Vamos, Pato! ¡No te preocupes! ¡Puedes visitar a tu amigo otro día! ¡Sólo tienes que aprender a conducir un poquito mejor! ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por las nuevas amistades! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Bienvenidos a los Juegos Pocoyo Olímpicos Nuestros participantes calientan antes de empezar Pato, 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 Pocoyo y Eli ¡Ha llegado el momento tan esperado! ¡Damas y caballeros! ¡Es un placer anunciar la primera carrera de los Pocoyo Olímpicos! Así que, sin más preámbulo, conozcamos a los corredores En primer lugar, con camiseta azul ¡Pocoyo! A continuación, el rápido de la pista ¡Pato! Y, finalmente, la dama de rosa ¡Eli! Lo siento, Eli Nuestros corredores se colocan en sus posiciones Todos en sus puestos Preparados Listos ¡Ya! ¡Vaya sorpresa! ¡Una carrera circular! ¡Son muy rápidos! ¡Es la primera vez que veo una carrera como esta! ¡Resistirán! ¡Oh! ¡Eli abandona la carrera! ¿Quién ganará? ¡Cuidado! ¡Mala suerte, Pocoyo! ¡Enhorabuena a todos! ¡Menuda carrera! Seguro que Pato, Eli y Pocoyo quieren saber quién es el ganador ¡Pato! ¡El ganador, Pato! ¡Pato, felicidades! ¡Tú eres el ganador! ¿Qué pasa, Pato? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Tu premio! Eh... Bueno, es que... ¡Qué medalla tan fantástica! ¿Cuál puede ser la siguiente competición? ¿Alguna idea? De coger los juguetes de un tiempo de coro ¡Juguetes en la caja! Debo decir que es una gran idea, Pocoyo ¡Y la siguiente competición es...! ¡Pero juguetes! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! Bien hecho, Eli Estoy seguro de que hay algo en lo que destacas Así que esta última competición será... ¡Un concurso de risas! ¡Y aquí está Pulpo! ¡No! 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 ¿Quién de los tres se ha reído más que nadie, querido público? ¡Pocoyo! ¡Ella es el ganador! ¡Así es! ¡Pocoyo es el ganador! ¿Lo ves, Pocoyo? La risa siempre te hará ganar. No tienes que ser el mejor en todo, porque todos sois buenos en algo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Dónde puede estar Pocoyo? ¡Ahí está! ¡Vamuseando en el bamús! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tramará ahora? ¡Ah! Parece que Pocoyo quiere enseñarnos algo. ¿Qué es Pocoyo? ¿Sabéis lo que es? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Una tienda de campaña! ¡Una tienda! Con una tienda puedes dormir donde tú quieras. Se llama acampar. ¿Vamos a acampar, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Me encanta acampar! ¡Qué gran aventura! ¿Pero no viene nadie más? ¡Ah! Esa voz me suena. ¿Pato también se apunta? ¡Estupendo! ¿Tienes equipaje, Pato? ¿De verdad necesitas eso? ¡Pato! ¿Un cepillo de baño? No creo que encuentres una bañera en el campo. ¡Oh, vaya! ¿Cuándo aprenderé? ¿Eso es todo, Pato? ¿Bien? ¡Ah! Solo un pequeño detalle. Tenemos el bamús lleno, pero no llevamos nada de comida. ¡Oh, cielos! Bueno, con un poco de suerte, igual podemos irnos. ¡Hola, Eli! ¿Traes equipaje? ¿Nada más? ¿Solo tu osito? ¡Qué buenas noticias! ¡Ahora sí que estamos listos! ¡Pon tu osito a bordo, Eli! ¡Nos vamos! Me temo que hemos cargado mucho el bamús. ¡Pesa demasiado para despegar! Pocoyo, Pato... ¿Qué podemos hacer para que el bamús vuele? ¿Alguno de vosotros puede ayudar a estos infelices campistas? El bamús pesa demasiado para volar. ¿Qué deberían hacer para que el bamús despegue? ¡Tacar cosas! ¡Tar algo fuera! Escucha, Pato. Pocoyo cree que tu bañera sobra. Y, Pocoyo, tal vez la nevera no sea necesaria. ¡Vamos, vamos! ¡Hay que vaciar el bamús! ¡Aprended de Eli! ¡Deja lo único que ha traído! Lo importante de este viaje es pasar más tiempo juntos. Vamos, Pocoyo, ¿realmente necesitas todo lo del bamús? ¡Eso está mucho mejor! ¡Ahora sí! ¡El vaciado ha sido todo un éxito! ¡Vuela! Bueno, por lo menos ha despegado. ¡Aunque sin vosotros! Tal vez no puedas acampar muy lejos. Pero tampoco hace falta. Tienes a tus amigos contigo. Y todas tus cosas. ¡Acampar! Mira por dónde. Al final, lo de menos será acampar. Lo importante es que vayas donde vayas, tus amigos estén contigo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!